Bien, continuamos entonces. La cuestión era la siguiente. Ya el país había quedado dividido de esta manera que lo habíamos visto entre unitarios y federales. Y había dos ligas, estas dos ligas porque es una unión de diferentes provincias. Había dos ligas con dos pensamientos completamente opuestos y que no podían coincidir, que no se podían juntar porque uno quería una cosa y otro quería algo totalmente opuesto. En ningún momento, en ningún momento de la historia argentina, por lo menos en la primera mitad del siglo XIX, se logró hacer una unión entre, bueno, mira, agarramos un par de las cositas federales y agarramos un par de las cositas unitarios. Los dos perdemos algo, pero aportamos los dos una parte y hacemos un proceso que se llama una síntesis en donde, bueno, terminamos, hacemos esta forma de gobierno en donde los dos salimos más o menos empatados. Nunca se llegó a coincidir, nunca se llegó a unir esos dos tipos de ideas, esos dos tipos de pensamientos, esos dos tipos de ideologías y por eso la forma de imponerse siempre trató de ser. Tratar de imponerse uno por sobre el otro, uno por sobre el otro, uno por sobre el otro, utilizando la fuerza porque por medio de los diálogos nunca se llegaron a poner de acuerdo. Vamos a ver que en la segunda mitad del siglo XIX se termina dando la federalización, Argentina termina siendo un país federal, pero solamente federal de palabras o en los escritos y no en los hechos, no de forma fáctica. Pero bueno, todo esto lo vamos a tener que estudiar en lo que es y corresponde a la historia del cuarto. Pero bueno, de momento entonces, habíamos quedado así, que se hayan formado para el año 1831, que es cuando se forma el pacto federal, para el año 1831, Argentina estaba dividida de estas dos maneras, en la liga unitaria y la liga federal o el pacto federal. ¿Y qué fue lo que sucedió? En Buenos Aires, como era inminente que iba a haber una guerra, de hecho ya había habido ciertos combates, ciertos cruces, como era inminente que iba a haber una guerra, lo que sucede es que en Buenos Aires se le da al gobernador Juan Manuel de Rosas, se le da lo que se conoce con el nombre de las facultades extraordinarias. Las facultades extraordinarias es algo bastante similar, bastante similar a lo que era el concepto de dictadura para los antiguos romanos. La cuestión era la siguiente, se le da todo el poder en manos de una sola persona, en este caso al gobernador, se le da todo el poder en manos de un gobernador, y ese gobernador con ese poder en sus manos puede tomar cualquier decisión que quiere, cualquier decisión que quiere, porque existe un problema inminente, existe un problema, que en este caso es la guerra, y que si estamos todo el día discutiendo, debatiendo, a ver qué hacemos, a ver qué no hacemos, el problema nos va a pasar por encima. Entonces, como hay que tomar decisiones rápidas, ¿se acuerdan? Pareció a lo que vimos con la Junta Grande y el Primer Triunvirato. Como hay que tomar decisiones rápidas, hay que poner todo el poder en manos de una sola persona, que esa persona tome las decisiones que crean convenientes para ese momento, y cuando, esto es lo fundamental, cuando termina el problema, cuando se solucione ese problema, cuando se solucione, esta persona a la cual se le dio todo el poder, tiene que rendir cuentas. ¿Qué significa rendir cuentas? Se lo para en el medio de la legislatura, con todos los legisladores alrededor, y uno por uno le puede ir preguntando, estimado, a ver, usted realizó esta acción, ¿por qué tomó tal medida? Explíquenos. Entonces, el gobernador, en ese caso, la persona que recibió estas facultades extraordinarias, tenía que responder, no, mirá, yo tomé esta medida, por ejemplo, vamos con una medida tremenda, que a lo mejor a nadie le gustaría, y que la persona tendría que justificar. Por ejemplo, no sé, estábamos en el medio de una guerra y había que obtener recursos, había que obtener alimentos para el ejército, por ejemplo. Entonces, el gobernador tomó una decisión, estoy diciendo un caso hipotético, tomó una decisión de, bueno, estamos en este campo y tenemos que ir a combatir mañana, y mi tropa está hambrienta, entonces me tengo que alimentar ya. Yo no puedo esperar que me traigan comida de Buenos Aires, porque si no mi ejército va a ir debilitado y lo van a vencer en batalla. Entonces voy y yo veo un campo ahí lleno de vacas, y bueno, muchachos, vamos, agarramos todas las vacas y comemos lo que sea, comemos como sea, porque mañana tenemos que ir a batallar. Yo no pagué un peso por esas vacas, técnicamente yo las robé, se las robé al dueño, que era al dueño de ese campo. Ahora, cuando termina eso, cuando termina la guerra, yo lo que puedo hacer es, mira, disculpame, yo te saqué 94 vacas, tomá, acá tenés la plata de las 94 vacas, te las pago, tomá. Fue una decisión forzada, yo no quería hacerlo, yo no quería robarte ni sacarte esas vacas, pero si yo no lo hacía, íbamos a perder la guerra, ¿se entiende? Entonces, cuando llega, cuando termina la guerra, y tenía que rendir cuentas al gobernador, capaz que el dueño del campo, o un amigo del dueño del campo, iba a decir, señor gobernador, usted el día tal robó 94 vacas al campo de fulano de tal. ¿Por qué hizo eso? Deme explicaciones. Entonces el gobernador le explicaba esto que yo le dije, sí, mirá, si yo nos robaba, nuestro ejército iba a perder la batalla, íbamos a perder la guerra. Entonces tuve que tomar esa decisión. Entonces toda la legislatura lo que hacía, se ponía de acuerdo y votaba, a ver si había sido una buena decisión o había sido una mala decisión. Y obviamente, como en este caso se demuestra que había sido una buena decisión, después la legislatura buscaba la manera de compensar a esta persona que había sido damnificada, que le habían robado las vacas para poder alimentarse. Entonces la legislatura después le pagaba a este señor, que le habían sacado las 94 vacas, le pagaba las 94 vacas. Entonces eso era lo que se llama las facultades extraordinarias. Y repito, se impuso únicamente porque existía una cuestión de peligro, existía un peligro inminente que era esta guerra y que había que tomar decisiones rápidas. Pero es fundamental esto que acabé de explicar lo último, que una vez terminada esa guerra, una vez terminada esa concepción excepcional, la persona que había recibido las facultades extraordinarias tenía que rendir cuentas. Si la persona decía, no, mirá, yo esa decisión la tomé porque... Si no, mirá, si no lo hacía, si hacía agua por todos lados, la legislatura lo iba a culpar como responsable de lo que hizo e iba a estar completamente en contra de los actos que hizo. No es que tenía libertad para hacer lo que quería, no es que podía hacer cualquier cosa que quería, porque si no demostraba que había sido algo oportuno, algo bueno, después al que lo iban a reiscriminar era para esa persona. Y hasta podía haber juicio penal, podía haber, podía rodar su cabeza o lo que sea. Pero bueno, entonces, eso es lo que hablamos cuando hablamos de las facultades extraordinarias. Vamos a ver qué es distinto lo que va a suceder en su segundo gobierno de Rosas. En el segundo gobierno de Rosas va a tener lo que se llama, lo que se conoce con el nombre de la suma del poder público. Eso es otra cosa que ya lo vamos a analizar más adelante. Estas facultades extraordinarias, entonces, le sirvieron a Rosas para poder ordenar, poder coordinar toda esta Liga Federal, poder coordinar todo el pacto federal y poder vencer a la Liga Unitaria. También tuvo un papel bastante importante Facundo Quiroga de La Rioja, un caudillo también de La Rioja, también federal. Entonces, tuvieron un papel importante, lograron vencer a la Liga Unitaria. Y a partir de, sí, ya el año 1832, no duró tantos años la guerra, a partir de 1832, una vez que vencieron a la Liga Unitaria, lo que hicieron las provincias del Pacto Federal fue, una por una, todas las otras provincias se fueron sumando al Pacto Federal. Hasta que, como terminaron venciendo los federales, todo el país terminó apoyando a la ideología federal. Entonces, estaban todos de acuerdo, estaban todos convencidísimos de que todo el país iba a ser federal. Ya todas las otras provincias del interior se habían sumado al Pacto Federal, a este pacto que habíamos explicado en el video anterior. Y bueno, ahora lo que tocaba, la parte que tocaba, la tarea que faltaba hacer, era completar la unidad nacional con un Estado Nacional. Ahora que, ya sea por medio de las palabras o por medio de la violencia, nos pusimos todos de acuerdo que todos tenemos que ser federales. Voy a tacharlo de la Liga Unitaria, ahí estamos. Ahora que nos pusimos de acuerdo que todos somos federales, listo, perfecto. Vamos a armar un país con un Estado Central. ¿Qué significa? Vamos a crear la figura de presidente, para hacerlo de forma más sencilla. Vamos a crear el cargo de presidente, y que sea presidente de todos los argentinos, de toda la Confederación Argentina. ¿Qué fue lo que pasó? Principalmente Buenos Aires decía, no, todavía no están dadas las condiciones, todavía no hay una verdadera unión, una verdadera consolidación, porque todavía siguen quedando unitarios. Entonces, todavía no están las condiciones dadas para crear un Estado Nacional, y lo más importante también, crear una Constitución Nacional. Recuerdan que venimos hablando desde la Asamblea del año 13, que se intentaba hacer una Constitución y no había acuerdo, no había acuerdo, no había acuerdo. En este momento, en donde los federales terminaron venciendo, la intención de la gran mayoría de las provincias del interior era, bueno, vamos a crear un Estado Central, vamos a elegir presidente, vamos a crear una Constitución, basta y otra cosa, y a pensar para adelante. Basta de guerra entre nosotros. Y Buenos Aires fue la que más tiró para su lado, por así decirlo, con la necesidad de no, planteando que todavía no estaban las condiciones dadas para crear un Estado Central y crear una Constitución. Entonces, no quería crear un Estado Nacional, no quería crear una Constitución. Claro, también se lo puede analizar desde el punto de vista de que, a ver, por un lado es verdad que todavía siguen quedando unitarios, 100% cierto. Por otro lado, también se lo puede analizar por el hecho de que Buenos Aires, teniendo la aduana y siendo responsable de las relaciones exteriores, y tenía mucho poder. Si bien era un Estado federal, en donde en teoría todas las provincias tenían que ser iguales, Buenos Aires tenía dos aspectos que le hacían ser más destacada que el resto. Por un lado, tenía el puerto, donde le ingresaba un montón de dinero, y con un montón de dinero es mucho más fácil tomar decisiones. Y por otro lado, era el encargado de las relaciones exteriores. Si alguien quería tomar, no sé, tomar alguna medida con alguna relación exterior, y bueno, tenés que ir a hablar con el gobernador de Buenos Aires. Y entonces tenía más ventaja que el resto de las provincias. Cuando tenés más ventaja, también es más fácil decir, no, no, pará, todavía todavía falta, o vamos a mantenernos así. Entonces, es algo bastante complejo con esta cuestión. Para poder finalizar esto, porque este tipo de debates, este tipo de discusiones, se prolonga también mucho en el tiempo. ¿Qué fue lo que sucedió? Una vez que terminó la Liga Unitaria, una vez que los federales vencieron a la Liga Unitaria, ya Rosas se presentó ante la legislatura, rindió cuentas de los actos que había tomado, y decía, mira, yo tomé esta decisión por esto, hice esto por esto, hice esto por esto, hice esto por esto, listo, perfecto, buenísimo, muy bien. Toda la legislatura dijo, loco, fenómeno, tuvieron muy bien tomadas las decisiones que tomaste, no hiciste, en ningún momento hiciste algo para favorecerte a vos mismo, sino que demostraste que todo fue para favorecer a la Liga Federal, al Pacto Federal, así que, fenómeno, buenísimo. Aprobamos, la legislatura aprobó las medidas que había tomado Rosas con todo el poder en su mano. Ah, eso me estaba olvidando. ¿Qué significaba todo el poder en su mano? Todos los poderes en la mano significa tener el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. ¿Qué significa tener los tres poderes en la mano? Bueno, el poder legislativo es el poder que se encarga de crear las leyes. El poder ejecutivo, ya lo estudiamos, es el que se encarga de ponerlas en funcionamiento, y el poder judicial es el que juzga esas leyes. Lo paso a español rápido, ¿qué significa? Significa que si una persona tiene los tres poderes en su mano, puede inventar cualquier ley que quiera, ah, yo voy a inventar esta ley, la pongo en funcionamiento a partir de ahora, a partir de este instante, este preciso instante, entra en funcionamiento, entran a regir esta ley. Y yo soy el juez que decide quién la cumple y quién no la cumple, esa ley. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Yo, si tuviera los tres poderes en mi mano, podría decir, bueno, a partir de ahora, va a tener un impuesto de un millón de pesos todas aquellas personas que estén usando antiojos. Entonces, cuando estaba en el aula, siempre automáticamente todos los chicos que tenían antiojos se los sacaban. Pero, mal, error. ¿Por qué? Porque yo la pongo en funcionamiento, esa ley. Yo creo en la ley, la pongo en funcionamiento, y yo juzgo quién tenía antiojos y quién no tenía antiojos. A mí no me importa tener pruebas o no tener pruebas. ¿Quién es el que decide quién tiene pruebas y quién no tiene pruebas? Yo soy el que termina diciendo. Yo soy el juez último. ¿Se entiende? Después tengo que rendir cuentas. Pero en el momento, yo, no, sí, este, no sé, fulanito y tal tenía antiojos. No, profe, pero si yo ni siquiera tengo antiojos. No, pero para mí vos tenías antiojos. Y, sí, yo soy el juez. Yo soy el que decide. Entonces, ahí es donde se complicaban las cosas. Repito, en el primer gobierno de Rosas, lo que terminó pasando fue, cuando Rosas rindió cuenta de todas las decisiones que había tomado, la legislatura dijo, sí, está bien, no tomó ninguna decisión para su beneficio personal, por así decirlo, como esta ley, esta supuesta ley de los antiojos que acabo de inventar recién. Sino que demostraste que fueron todas leyes buenas para el pacto federal. Perfecto, fenómeno. Como terminó la liga unitaria, como ya mencionó la liga unitaria, ¿qué fue lo que pasó? La legislatura dijo, listo, buenísimo, ahora te sacamos esas facultades extraordinarias. Ya no las tenés más. A partir de ahora, vas a ser un gobernador normal. Solamente vas a ser el poder ejecutivo. Las leyes las va a hacer la legislatura. Las leyes las hacemos nosotros. Vos solamente sos el poder ejecutivo. ¿Qué fue lo que dijo Rosas? Dijo, mirá, si quieren que yo siga siendo el gobernador, yo quiero seguir teniendo las facultades extraordinarias. Si no, no soy más gobernador. ¿Qué decisión se terminó tomando? La legislatura no le renovó las facultades extraordinarias. Entonces, Rosas dejó de ser gobernador de Buenos Aires. Rosas se fue a hacer lo que se llama la conquista del desierto, la campaña del desierto, que no era tan desértico, porque estaban los nativos americanos. Se fue a extender la frontera sur. Tendría que ser así, ahí estamos. Extender la frontera sur de la provincia de Buenos Aires. Pero bueno, todo esto fue a partir de 1832 y lo vamos a ver más adelante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!